Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aerobics, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Te quiero así, casi te quiero A mi lo físico no es lo primero, te quiero así Ya estés la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Puras envidias chaparrita, saben que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas el panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero A mi lo físico no es lo primero Te quiero, te quiero así Y hazte, hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa mi vida Es exceso de gracia mi amor Y si dicen que va llena Intrigantes Y si dicen que va llena Pero sería afuera Vacía Y lo que es más importante Gorda, gorda Pero mía Te quiero así Casi te quiero Pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores